Y los choques por los mandatos de vacunación que gobiernos estatales y locales están exigiendo podrían empezar a tener efectos en las operaciones diarias. Y es que las órdenes de vacunación han sido rechazadas por los sindicatos que han instado en algunos casos a sus miembros a rebelarse contra las directrices. Y en uno de los primeros casos documentados, un policía del estado de Washington hizo pública su renuncia a través de las redes sociales. Mientras en Massachusetts, desde mañana los empleados públicos deberán presentar la prueba de haber recibido la vacuna. Y aunque la tasa de inmunización es entre el 85 y el 90 por ciento de la fuerza laboral del estado, unos 150 agentes policiales presentaron ya su renuncia al negarse a cumplir con el mandato.